Bienvenidos a una nueva edición del programa Politics Center Today, transmitiendo desde la Florida Global University, acá en Miami, Florida. Hoy con un tema muy importante a propósito del populismo redentor. Y tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Tenemos como invitado al doctor Humberto García Larralde. Además de ser el doctor Humberto García Larralde, somos amigos hace muchísimos años en los bretes y en las actividades al frente del Observatorio Jana Aren, allá en Venezuela y en general del mundo universitario. Humberto García Larralde es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela con un Master in Arts and Development Economics en la Universidad de Success University. Y doctor en Estudios en Desarrollo del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor emérito, titular de la Universidad Central de Venezuela. Individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas allá en Venezuela, de donde fue su presidente. Y miembro fundador del Observatorio Jana Aren, que por esas vías fue donde nos conocimos hace ya algunos abriles. Y ha sido consultor en temas de integración económica, competitividad y política macroeconómica. Hoy en día, residenciado en Cataluña, ¿cierto? Sí. Bien, residenciado en Cataluña. Así que le damos nuestra bienvenida a Humberto García Larralde al programa de hoy. Bueno, gracias Alejandro por esta presentación. Y bueno, un saludo a ti y por supuesto a los oyentes y los que habituan ver este programa. Gracias por la invitación. Bien, Humberto, antes de enfocarnos en el punto que quiero tratar al final del programa, que es el libro tuyo que acaba de ser editado, quisiera conversar precisamente sobre este tema. Las realidades que estamos viendo en América Latina hoy, con Andrés Manuel López Obrador en México, ¿verdad? Con el presidente Fernández en Argentina, con el presidente de Brasil, ahora con la toma de posesión recientemente del presidente en Perú el día de ayer, ayer, antes de allá, vemos como en América Latina se percibe como un, si es que alguna vez ha mermado, pero vemos como un resurgir así como que glorioso de los populismos en América Latina y quizás con ese apellido que tú le pones en el libro tuyo, en el subtítulo del libro tuyo, de un populismo redentor. Un populismo redentor que además se apoya mucho en la violencia instrumental para ir en contra de los opositores, ciertamente, y un populismo redentor también en donde en términos arentianos persigue y busca, así como una ocupación exclusiva del espacio público en donde le coarta las posibilidades de aparición al resto de actores políticos que no se cuadren o no acompañen de manera absoluta los parámetros ideológicos del gobierno o del régimen en el caso venezolano. ¿Cómo ves tú ese panorama? ¿Es efectivamente así? ¿Hay un reemerger, un resurgir de los populismos y del populismo redentor en este caso? Bueno, sí, no sé si llamarlo, no sé si decir que es un resurgimiento. Pues el populismo siempre ha habido en América Latina y sobre todo se afianza o se nutre de la debilidad de las instituciones democráticas algunos países más que en otros en la presencia de caudillos por supuesto en la historia latinoamericana en general en cada país en particular está lleno de reminiscencias caudillescas de la épica, de la epopeya todo eso nutre el caudillismo y se agrava, o mejor dicho encuentra un caldo de cultivo a su favor en momentos de crisis o de desazón o digamos de estancamiento en lo económico de falta de expectativa y creo que América Latina está pasando por eso ahora América Latina acaba, acaba no hace unos 7, 8, 10 años experimentó una bonanza por la demanda de materias primas bienes minerales, recursos del agro por el crecimiento de la China, la India y todos los países tuvieron un crecimiento importante coincidió con la llamada marea rosada donde se ofrecían también muchas de estas experiencias fracasaron terminaron en intentos digamos con vocación dictatorial como el caso de Evo Morales en Bolivia los Kirchner en Argentina en fin, lo de Ecuador pero eso luego fue sucedido como sabemos por unas, a través de vías electorales en gobiernos menos extremistas o radicales en estas pretensiones pero ahorita estamos en ese reflujo económico por la caída de las exportaciones y sobre todo por la pandemia internacional que ha causado estragos en América Latina realmente muy, muy fuerte y que se traduce en una situación económica muy difícil en muchos países y una búsqueda de soluciones toda la calidad de los gobiernos y la calidad de las instituciones se está poniendo en juego en esto y surgen, como tú señalaste muy claramente líderes populistas que ofrecen entonces redimir a los pueblos ellos son la gran solución y siempre hay una élite perversa en su discurso o un enemigo externo e interno o su representante interno que son los causantes, los males entonces ese populismo insurge con esa fuerza, con esos argumentos logra galvanizar muchas veces importantes sectores que están buscando una salida que no la ven y encuentra un respaldo lamentablemente también con un contexto internacional en algunos países o algunos actores internacionales vinculados pues con una izquierda o retrógrada primitiva que le dan beligerancia a eso no sé si con eso interpreto tu pregunta pero coincido que que efectivamente hay una amenaza hay un peligro fíjate que el día pasado nos conversábamos acá en la universidad en general sobre el tema del populismo y se planteaba la duda o sea aguas abajo el populismo al parecer supone siempre un desmantelamiento del estado del estado del derecho y por lo tanto de los principios democráticos o de los valores democráticos que en general estuviesen rigiendo una sociedad al momento de aparecer el populismo en este caso lo cual como que la aparición del populismo es como cuando aparece el hierro en las estrellas que se supone que entonces en pocos segundos de vida le queda ya la estrella y eso parecería estar jugando en ese mismo en ese mismo significado con las democracias cuando en las democracias aparece el populismo están esas democracias condenadas a desaparecer o a pasarla muy mal no yo creo que el populismo repito siempre ha existido en mayor o menor grado y los mantiene a raya instituciones fuertes en Europa por ejemplo hay populismo de Marile Pen en Francia bueno en Hungría ya son poderes Orbán en Inglaterra el Brexit en gran medida fue impulsado por el populismo los nacionalismos en España y la reacción anti antiautonómica de ciertos sectores también en España son populistas en Estados Unidos acabamos de pasar por la experiencia de Trump el clásico populista entonces son las instituciones las que de una manera a otra mantienen a raya pues populismo es un discurso relativamente sencillo de blanco y negro siempre hay los malos entonces sale un caudillo apunta que esos malos son los causantes de los problemas que está sufriendo la gente y ofrece entonces una solución sencilla la democracia directa acabar con el parlamentarismo acabar con las instituciones de la democracia liberal la gobernabilidad directa del pueblo y yo soy el pueblo el caudillo es el pueblo y la gente si el discurso se expresa y se proyecta con la eficiencia con la cual se presentan muchos estos caudillos que son muy carismáticos la gente se lo asume se lo come y entonces avanza el populismo entonces ahí están las instituciones para poner al desnudo lo que está en juego y para defender sobre todo las instituciones que son las que garantizan los derechos civiles democráticos sociales económicos y que mantienen entonces en resguardo resguardo no mantienen fuera pues o protegen contra la insurgencia de estos estos codillos populistas fíjate que tú acabas de referir un tema que para mí es capital que es el tema de aquella aquella dicotomía que prácticamente se ha establecido en la práctica entre democracia representativa y y una pretensión de renacimiento de la democracia directa este tema ha sido tratado no sé si tú conoces al profesor por por este que es un profesor vasco que trabajan allá en el en el país vasco y él precisamente él refiere creo que en su en su penúltimo libro sobre la teoría de la complejidad de la democracia pero bueno él lo que refiere es que sobre sobre ese sobre una pretensión populista se formula una 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 acción directa por parte de la democracia que viene a complejizar el ánimo democrático sumado a la a la ciberciudadanía sumado a toda la complejidad de redes interconectadas en donde las relaciones causales ya no pueden ser establecidas y en donde o establecidas como como ley o como precondición para un análisis por lo tanto el diseño de 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 escenarios para un futuro cercano o mediano en realidad entra en realidad entra en 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 problemas en fin esos temas de la complejidad de las democracias directas de de pretensiones democracia directa de del mundo de la ciberciudadanía de la ciberparticipación lo inmediato del mensaje político y lo inmediato de su interpretación además este ¿cómo ves tú el o sea cómo percibes tú esa dicotomía de democracia directa en por supuesto en los términos que son expresados actualmente no olvidemos que el presidente Hugo Chávez en Venezuela el discurso se centró la narrativa se centró en buena parte en una democracia directa en contra de una democracia este representativa liberal etcétera ¿no? entonces ¿cómo ves tú esa dicotomía y cómo puede afectar el ejercicio democrático aguas abajo? bueno yo creo que eso ha 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 florecido más o se ha desarrollado más o está más en la discusión precisamente por lo que tú llamabas la ciberciudadanía la la explosión de los medios de las redes sociales en las cuales cada quien opina y cada quien cada quien no pero hay quienes sientan tendencias y agrupan opiniones y un poco pareciera que eso es una expresión más genuina de la democracia cosa que no es así sino es simplemente una una capacidad de de ejercer de influencia o de tener algún tipo de presencia mediática a través de estos canales nuevos por gente que domina un cierto lenguaje o maneja ciertas aptitudes en esos medios y yo no veo que necesariamente eso sea malo es decir que la gente se exprese perfecto es una manera quizás de tener acceso más directo a la información y a las noticias pero todos sabemos los estragos que causan el fake news las falsas noticias que son adredes impulsadas para crear corrientes de opinión contraria a ciertas instituciones a ciertos valores y que pueden ser sumamente dañinas y luego está también la opinión de los expertos la democracia tiene la democracia representativa como consulta al pueblo la toma de decisiones tiene por supuesto una gran limitación en la complejidad de la vida moderna que obliga necesariamente que los expertos sean los que en buena medida decidan o definan las las opciones a tomar en torno a problemas que son muy complejos que no que tiene que ver qué sé yo con dónde colocar o dónde cómo desarrollar mejor ciertas oportunidades no de negocios sino de no sé cómo contener por ejemplo el cambio climático qué cosas hay que hacer hay esa y desde luego se ve ahorita con la vacunación la vacunación contra el COVID 19 han surgido entonces opiniones de negacionistas que esto no sirve que esto no y sucede que la inmensa mayoría de los médicos pues lamentablemente hay uno que otro médico que se presta esto también coinciden que mira hay que vacunarse entonces la opinión de expertos hay que tomarla en cuenta y el punto de los desafíos de la democracia es cómo asimilar esa opinión de expertos dentro de un contexto de consulta de democracia representativa de rendición de cuentas de transparencia eso es uno de los grandes desafíos y yo diría un poco para resumir esto como posible respuesta creo que una de las medidas que contribuye a asimilar estas dos cosas que no siempre coinciden o no siempre son asimilables es la descentralización digamos poner la toma de decisiones lo más cercano posible a las comunidades y aun cuando siga funcionando la representatividad haya más oportunidades para una consulta directa sobre ciertos temas y haya ese espacio digamos que Hannah Arendt digamos señalaba muy claramente para la existencia de una polis donde hubiese un activismo una participación directa de la ciudadanía o más directa en la toma de decisiones sin que necesariamente esto significara erradicar o abatir instituciones de representación bien le recuerdo a nuestro joyete que estamos hoy con el profesor Humberto García Larralde este economista experto en análisis político y en política macroeconómica y quien hace poco pues nos regaló una un segundo trabajo este que se llama Venezuela una nación devastada las nefastas consecuencias del populismo redector redentor perdón del cual esta tenemos acá en el politics center academy la intención de hacer una una presentación una conversación sobre este tema para el cual hemos invitado a dos personas a a Paciano Padrón y a Luis González el Castillo para conversar sobre este tema y esto se lo iremos anunciando a nuestros escuchas más o menos estamos previendo eso para finales de septiembre principios del mes de octubre este igualmente les recuerdo a nuestros a nuestros oyentes que estamos iniciando la promoción para la ejecución en diciembre 15, 16 y 17 de diciembre del primer congreso internacional de simulación de campañas electorales que va a tener que va a tener acá lugar en Miami en Florida en la universidad en la Florida Global University y en el cual estamos organizando una serie de ponencias talleres y la simulación propiamente dicha sobre el hecho electoral que ha estado muy activo en estos últimos meses en América Latina en el año en general Humberto a propósito de tu nuevo libro Venezuela una nación devastada las nefastas consecuencias del populismo redector nos puedes ya para finalizar este explicar de que va que que planteaste a que conclusiones llegaste que panoramas observaste cuéntanos alrededor de esa nueva nueva publicación que nos que nos regalas si bueno la idea que trato de poner ahí es que Chávez no surgió de la nada no es simplemente vino una persona con unas ideas nefastas que destruyó un país sino que es producto en buena medida de los valores y la dinámica propia de Venezuela por supuesto que funcionaba en Venezuela incluso bajo la democracia que por supuesto lo lleva a un extremo un extremo que destruye la democracia y esto tiene que ver con o el libro lo explica lo desarrolla a través de un análisis de tipo institucional las instituciones son las reglas del juego que definen el comportamiento de una sociedad y los componen entre otras cosas leyes normas valores y en Venezuela sabemos el peso que ha tenido en su historia el caudillismo el militarismo y en el siglo XX el peso que tuvo la renta petrolera la explotación petrolera en una cultura rentista valga la redundancia en el cual un estado paternalista tutorial todopoderoso en buena medida resolvía los problemas del país entonces a pesar de que privó durante 40 años la democracia con la alternabilidad de las elecciones y el respeto por las leyes y las normas siempre hubo ese voluntarismo ese presidencialismo y esa expectativa creada en el pueblo de que el estado era capaz de resolver problemas y era el presidente el encargado como jefe máximo como caudillo el que debería ofrecer la solución es lo que pasó que ese modelo por razones más económicas que no quiero entrar en detalle el modelo de sustitución de importaciones de orientación hacia el mercado interno no pudo seguir creciendo más allá de los años 70 hubo un reflujo la década perdida de los 80 mucha gente entonces no entendió y empezaron a buscar ese caudillo ese salvador que en cierta forma estaba inmerso en esa cultura política que se había formado en el país pero que en el pasado se había resuelto porque el país funcionaba relativamente bien y porque el ingreso petrolero estaba creciendo cuando deja de crecer cuando viene la década de perdida cuando hay un intento de cambiar el modelo para abrirle las puertas al país a principios de los años 90 con el segundo gobierno Carlos Andrés Pérez mucha gente no entiende y además entonces sabotean ese cambio y introducen una serie de trabas que dan pie a que efectivamente surja alguien como Chávez entonces claro Chávez lleva ese populismo ese clientelismo a un extremo destruye las instituciones se apodera la industria petrolera instaura un socialismo de reparto en el cual simplemente lo que hace es intervenir el flujo de caja de la empresa y regala a través de emisiones de fondos sociales que se yo los proventos del petróleo y por supuesto acaba con el pulmón fundamental de la economía venezolana aprovecha con ello también además de destruir las instituciones los derechos procesales para expropiar acosar al sector privado y eso le funcionó porque el petróleo subió a 100 dólares el barril entonces entre el 2008 y el 2014 incluso ya muerto Chávez el petróleo se mantuvo en torno a 100 dólares el barril y eso fue el socialismo petrolero de Chávez de Chávez y eso es Maduro Maduro desde luego hereda eso tiene una herencia envenenada no se da cuenta porque no tiene capacidad y no es una persona muy entendida pues en materia política y menos económica y entonces la única cosa que se le ocurre es seguir con el modelo de Chávez para lo cual como no tiene carisma ni la ascendencia necesariamente busca apoyarse en los militares y para ello que ya los militares eran protagónicos eran importantes eran quizás el partido político implícito de Chávez pero Chávez Maduro lleva eso todavía más allá y le entrega la economía en buena parte a los militares le entrega empresas le entrega los puertos los aeropuertos le entrega servicios le entrega el monopolio de la importación de alimentos de medicina le entrega la distribución de los alimentos y le entrega además PDVSA entre otras cosas entonces ¿qué es lo que pasa? que el país se terminó de convertir en una especie de gran botín en gran botín lo que yo llamo un régimen de exfoliación que termina apoderándose de la dinámica ya el discurso geológico los proyectos políticos pasan a pesar de que siguen repitiéndose a pesar de que siguen estando presentes no es realmente lo que define lo que está ocurriendo lo que define es la exfoliación con estos actores bueno entonces es un poco el libro y espero que lo puedan conseguir y leer bueno estos temas que como ustedes ven son muy interesantes y abarcan en realidad una interpretación no solamente de la realidad venezolana sino de cómo la realidad venezolana nos puede ayudar a comprender realidades regionales en américa latina de otras sociedades y en su conjunto alrededor de los temas de investigación planteados por Humberto en esta nueva publicación Venezuela una nación devastada la cual estaremos como les hice la mención hace unos minutos estaremos presentando y convocando un coloquio un conversatorio alrededor de estos temas con Humberto García Larralde por supuesto el escritor y Paseano Padrón y Luis González el Castillo para para conversar sobre y profundizar sobre los planteamientos y los análisis de Humberto en en esta nueva en esta nueva entrega bien este no nos queda sino despedir a nuestro querido amigo Humberto García Larralde este como les dije que se encuentra residenciado en España en Cataluña y agradecerle su participación en este programa y esperarlo dentro de muy poco tiempo ya para entonces hacer una actividad ya más académica ya más analítica sobre esta última publicación que nos que nos que nos regala que nos ofrece así entonces bueno muchas gracias Humberto muchas gracias a los escuchas el día de hoy y los esperamos para una próxima edición de Politics Center Today desde acá desde la Florida Global University en Miami Florida gracias muchas gracias Alejandro luego y